de los cuales estaremos hablando, así que muy atentos porque tenemos viento, tenemos lluvia, tenemos temperaturas elevadas, tenemos una combinación bastante, se podría decir que diversa para estos próximos días y esta tarde. Por el momento les anticipo las temperaturas están ya en los 80 grados, medianos 80, tengo previsto que podrían comenzar a notarse ya en estas próximas horas, así que miremos paso a paso cómo está el desarrollo de las sensaciones reales, sobre todo para muchos de nuestra área inmediata, así que desde ya le voy anticipando y lo hemos venido hablando, tratar de reducir las actividades físicas debido a los índices de calor que se están sintiendo en nuestra área inmediata. Alrededor del mediodía ya a esta hora e incluso para las próximas horas, alrededor de las 4 de la tarde, podríamos sentir esos 90, 92 hasta 95 grados, así que son condiciones de mucho calor, por supuesto, son no para muchos, son cómodas y por eso es que las recomendaciones siempre están ahí presentes para usted. Estaremos comenzando a descender este turbómetro, pero realmente estaremos con una noche bastante cálida y toda esa humedad que también estará ingresando. Tenemos viento que está ingresando desde el sur de igual manera y eso nos va a traer algo de ráfagas. Ráfagas de viento alrededor de las 4 o 5 de la tarde podrían estar marcando ya esas 16 a 18 millas por hora, sin embargo en la noche es un escenario un poco más, incluso se podría decir que preocupante, porque estamos hablando de que podría ciertas áreas estar sobrepasando esas 25 millas por hora y aparte de esto le tenemos que sumar la llegada de lluvia. Así que muy atentos si es que tiene planes de estar fuera de casa el día de hoy, todavía estamos con ciertas restricciones, comenzamos a notar algo de lluvias ligeras alrededor de las 4 de la tarde y esto prácticamente en lugares como en McKinney, en porciones de Denton, estamos viendo también en Mineral Wells algo de precipitaciones ligeras. Más allá de eso, el escenario de mayor preocupación comenzará a notarse a partir de las 7 de la noche, así que nuestros compañeros estarán un poco ocupados vigilando estas tormentas, una línea de precipitaciones comenzará a cruzar lo que sería o acercarse a la Interestatal 30, el área de McKinney podría haber tormentas severas. Aparte de eso también podríamos ver que nuestra mañana de sábado estaríamos lidiando con algo de esta lluvia. Más allá de eso, gradualmente estaremos viendo condiciones nubladas el sábado en la mañana y trasladándose a condiciones parcialmente nubladas en las horas de la tarde. Así que atentos porque este escenario de lluvia no termina ahí, estamos viendo que las precipitaciones se mantienen activas, sobre todo durante este fin de semana feriado y también para la próxima semana laboral, así que tenemos que tener ese paraguas disponible. Para esta noche, temperaturas en los 70 grados. Más adelante le tengo más detalles de nuestro pronóstico extendido. ¡Suscríbete al canal!